La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y DVD para todo tipo de eventos ¡Señoras y señores! ¡Señores! 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 hará su ingreso triunfal a esta plaza histórica de Tuzzi nuestro mayor dono 2019 César Pírez Amarco la señora Lili Lili de la Córdoba directamente desde nuestro barrio San Juan de Escuela y bajado y bajado a la señora Lili Lili ¡Más! 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 Nuestro gran amigo César Cortezo y esposa la señora Lili Lili con todos los invitados ¡Eso ganamos! ¡Gozamos en San Daniel de Tuzzi! ¡Nuestros entrantes 2020 también! ¡Nuestras autoridades se ponen de pie para saludar a nuestro hermano César Condes Ocampos la señora Lili Lili Vildo Torres Bayo Ramos 2019 toda la gran familia con Néstor Campos la familia Vivienda Torres Iván, anunciamos también a los entantes ahí está el reconocimiento señores y señores ahí están los entrantes de la Mayordomía 2020 saludamos a nuestro hermano Teodoro Mesa Solano y su esposa Tolomeo Berroski Maracio Saludos para los co-residentes de Guadalaj Santana Getuzzi celebra los 371 años de mi devoción a nuestra veterana madre Santana los residentes en Lima, Perú los residentes en Guadalajara Juan Cayo ¿Cómo se va a ir a nuestra vecina? ¡Anima con besos! ¡Y nos vamos allá mucho! ¡Dejélo mucho! ¡Dejélo mucho! ¡Adiós! ¡La gente de Rancas, Iván Bolívar! ¡Muy bien, maestro! ¿Dónde está nuestro vecino de Yacuzo? ¡Marciano Guadalajara! ¡Adiós! 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 ¡Saludos a la gran familia Villena! ¡Vamos a la unión! ¡Vamos! ¡A van más! Hola a la gran familia Conteso, Conteso Campos, la familia Villena Torres. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. La elegancia, la simpatía de las hermosas amas tucinas, el día de hoy, 28 de junio, reviviendo las costumbres y tradiciones. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. Señoras y señores, la gran orquesta filamónica Unión Sociedad Perú. ¡Aplausos, señoras y señores! 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 ¡Con mucho orgullo! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Andesta con eso! ¡Vamos, amigos, a incitar! ¡Así se baila con paz y elegancia! ¡Ah, me paso! ¡Sí, pues...! ¡Muy bien, ahí están nuestros amigos novios y la gente también de Santana Letícee, anecdotes y alegras! ¡Cómo ingresan, con qué energía, con qué elegancia! ¡Thanks, señoras y señores! años de fe y devoción, la fiesta más grande de la zona central del Perú y solamente en la tierra de caminantes, viva Santa Ana de Tuzzi, madre milagrosa, derrama bendiciones a tus hijos. Echa un paso, echa un paso, a ir a ir, a ir al campo, a ir al campo, permiso, permiso. Santa Ana de Tuzzi no tiene nada que envidiar a otras regiones, indudablemente, la fiesta más grande del centro del Perú, aquí en Santa Ana de Tuzzi, no te olvides, bienvenido a los hijos residentes de Guadalas, a los hijos residentes de Huango. Nuestro amigo Paul Campos, Junior Reyes Inche, ellos son de la orquesta piratónica Unión Sociedad Perú, la de los ricos guaynos. Seguimos con la tonalidad en la tierra de caminantes, ahí podemos apreciar al Chuto Elegante. ¿Qué tal es Pasos? Ahí está Mati, vamos Mati. La institución Turandera, Mamá Cata y Mamayula. Ellos son la Asociación Turandera Santa Ana, hoy con una magnífica, brillante presentación. Una vestimenta perfecta para un día perfecto, para una fecha especial, 371 años de fe, de emoción, gracias a la Mar de Santa Ana, gracias a los caminantes que hoy se juntan, que hoy se unen en esta plaza para rendirte la iglesia, Mar de Santa Ana. Mar de Santa Ana, hoy de 171 años de fe y de emoción. ¡Ahí está el argentino! ¡Hecho! ¡Ajá! ¡Abre el capó! ¡Abre el capó! ¡Abre el capó! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, mierda! ¡Mamá! Podemos ver a la bonquita. ¡Ahí está María Pichana también! ¡Vamos, María Pichana! ¡Como el 20 de enero! ¡La guanquita! ¡Ahí está la tucinita! ¡Cosita delicada! ¡Cosita delicada! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Dónde está mi amigo, se citan! ¡Dónde está nuestro mayordomo! ¡Tiene que bailar con alegría! ¡Ya el gasto está hecho! ¡Tiene que bailarlo más! ¡César Condeso! ¡Señoras y señores! ¡3-1, por los mayordomos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Así es la tierra de caminantes! ¡Para que nunca te olvides! ¡Santa Ana de Tuzzi! ¡Que abre las puertas! ¡Para bailar! ¡Comer! ¡Celebrar! ¡Y festejar! ¡La fiesta en honor de nuestra primera madre! ¡Santa Ana! ¡Madrecita milagrosa! ¡Ven aquí a tus hijos! ¡Tus rebutos! ¡Con mucha fe! ¡Señoras y señores! ¡Hoy la grata visita también de los amigos de... ¡Vico, Cochamarca! ¡La familia Arteaga! ¡Vico! ¡Ven aquí gracias a los amigos de... ¡Vico, Cochamarca! ¡No de Penanenas, sino de la gente de Cochamarca! ¡El Centro poblado, Cochamarca! ¡Y hoy está con nosotros, Iván, el alcalde! ¡El alcalde de la municipalidad distrital de Vico! ¿Dónde está, Guerrero? ¡Ahí está nuestro alcalde... ¡Zenona Espinosa, bares! ¡Ha llegado con cualquier cantidad de camiones, Iván! traiéndose de vez aquí a Santana de Tuzzi así es volchereamos hasta las últimas consecuencias desde el 24 hasta el 29 Santana de Tuzzi te espera con mucho fe, con mucha devoción aquí están nuestros hermanos, esta es el Condeso Campos la señora Viri Miranda Torres vamos Juanquita sin llorar, sin llorar la vida es así hay días que se ganan hay días que se celebran y hay días que tenemos que disfrutar y bailar y todos gracias con la bendición de la Madre Santa Ana milagrosa, amorosa gracias a cada uno de ustedes mira como bailan los niños también, los niños también bailan hoy que bonito salud maestro salud ya estamos temblando la vida todos los días chela, chela, chela cosa de la vida salud, salud suerte la tuya sí pues muy bien el aplauso entonces para los mayor muy importante especial muchas cámaras y de parte de la municipalidad distinta de Santana de Tuzzi también en resumen con más de dos horas con una calidad impresionante tomas aéreas etcétera ustedes han visto el avance de esto en el Facebook de la municipalidad saludos a la familia Parra B residentes de Huancayo bienvenido a la familia Parra B ¿cómo se baila? ¿dónde está la colunca ruso? el conquistador de Santana de Tuzzi vamos Anita Campos así se baila como en Llanahuanca y con toda la gente de la UG Daniel Ancila Escarrión René Campos ahí está la familia Torres Baila mamita linda Cisemosa un saludo para la familia Gómez Jesús señoras y señores seguimos adelante 371 años de fe y devoción vamos príncipe príncipe donandero saludo para el chiquito ¿para quién? para Llancito Feliciano la familia Gachas ahí está Pamito Gachas lo vamos a Parás Mesa señorita para la familia Mesa también eso buena César Condeso la señora Billy Vizcaria y volvemos para irnos a la cumpla cancha y regresamos y nos vamos a ver el corazón de Jesús pero vamos a la laguna del amor muy bien parece que está gente de Campos bailando otra vez ahí está hecha paso eso sí pues hecha paso hecha paso la familia Mesa Mesa Berrospi saludo para mis amigos de Milcetur Pasco saludo para mi gran amigo Carmelo Mesa Campos Salvatierra Campos Salvatierra Campos Salvatierra René gracias Anita hoy estamos nosotros la buena gente de la dirección del turismo de Incentur Pasco los hermanos de Polonista Carmelo Campos Salvatierra toda la familia Campos Salvatierra la asociación la asociación tunantera Santa Ana donde está la tucinita ahí está la tucinita si se baila eso mamita linda agarra la puchca no se vaya a caer continuamos con esas costumbres y tradiciones en esta generosa tierra del caminante yo no lloro mamita linda ayer te vi Ivancito cantando y bailando con un parís esa noche nostálgico Henry abre caso rejapón rejapón jajajajaja jajajaja 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 tíralazo tíralazo chitamoroni pago chitamoroni que arte que arte la tucina saludo saludo para nuestro parroco el padre francisco gracias padre palabra de nuestra primera autoridad y su linda esposa el licenciado Mario Rondelso Mesa echando sus gotitas de agua bendita gracias la bendición la bendición de nuestra venerada madre santana señor santana de tucy y en presencia de la madre santana desde acá mis sinceros reconocimientos a usted primo César Condés Ocampos y a su esposa Miriviena por cumplir este compromiso en homenaje a nuestra madre santana sé que ella siempre nos ilumina en el lugar donde nos encontramos y siempre procura para reunirnos juntos en estas fiestas patronales y en ese sentido a nombre de la municipalidad una vez más me cabe agradecerle por este gesto tan importante que haces por la tradición y costumbre en homenaje a nuestra madre santana y que la familia que ella derrama bendiciones para la familia en casa y para sus hijos y para todos ustedes en ese sentido me voy a permitir entregar esta gruta con la madre santana y pedirle al padre para que pueda bendecir y para que esté en su hogar en la casa de los señores mayordomos muchas gracias y muchas felicidades a cada uno a los señores mayordomos gracias señoras y señores el cariño el reconocimiento de nuestra municipalidad una gruta bastante bonita muy bonita la réplica de nuestra madre santana que bonito gracias a la gestión 2019-2022 gracias César con eso Campos Billy y Vigena Torres la manta también también le vamos a entregar la fresada y la manta después de todo este frío para que se pueda abrigar César con Billy ya cuando llega en casa en sus manos también lo están dejando y los más luego vamos a pasar a entregar a los demás presentes conocen antes seguramente también invitar para que pueda hacer el reconocimiento al del orquestra muy bien ahora sí vamos a realizar el reconocimiento Edwin del orquesta al director del orquesta pedagógica Unión Sociedad Perú aquí están nuestros hermanos Walter Reyes y Walter Cayetano vamos a invitar a nuestro regidor ahí está hola ahí está nuestro regidor John España a ver fuertes manos y aplausos para nuestro regidor John España adelante señor regidor bien señor alcalde señorita su perfecta colegas regidores y demás personalidades quienes están presentes en esta oportunidad junto a ustedes muy buenas tardes felicitar a los funcionarios por hacer posible esta bonita fiesta de igual manera agradecer y felicitar al director de la orquesta finalmónica Unión Sociedad Perú por delinearnos con su bonita música de esta manera pues enaltecer esta bonita fiesta por lo mismo señor director llevas este bonito recuerdo de parte de la municipalidad distrital de la ciudad de la ciudad de la ciudad cosa pues donde vayas mires este bonito recuerdo y tengas presente en tu corazón a este bonito distrito a esta venerada imagen Santa Ana y no escatimes esfuerzo en poder regresar a esta bonita tierra tenganlo por presente señor director señoras y señores el reconocimiento para la nueva orquesta finalmónica Unión Sociedad Perú aquí está el destacado músico de las caras como todos y hoy la nueva orquesta la nueva orquesta son milísimas cosas proponger en esta orquesta la filarmónica de la sociedad de Perú con mucho cariño trayendo propias inspiraciones represento la orquesta filarmónica de Perú la nueva orquesta de los milísimas gracias Santa Ana de Turce muy contento gracias muchas gracias gracias a Walter Reyes Walter Cachetano la gran orquesta Unión Sociedad Perú vamos a continuar con más reconocimientos señoras y señores en la parte baja en la parte baja tenemos ahí una bonita refrigeradora agüita de Truces César Billy pasamos Billy llega a torres la orquesta filarmónica Unión Sociedad Perú ahora todos están contentos bailando seis casas de cerveza una refrigeradora es lo que está en la parte baja donde se encuentran precisamente ahora nuestros funcionarios 371 años que ¿cuántos siglos? casi cuatro siglos de devoción costumbre hermosa bonita que solamente se vive en Santa Ana de Turce si nos quedan ¿cuánto tiempo? nos quedamos en el tiempo el tiempo diez minutos muy bien perfecto bueno vamos a tener las palabras una vez más de nuestro alcalde el licenciado Calle Pobreso el agradecimiento tenemos acá más presente para nuestro mayor homo bien una vez más nuestra participación acá dejarle primo César en tus manos estas cajas seis cajas de cerveza y me viene a usted la refrigeradora a nombre de la municipalidad para que no se peleen para ambos que siga la fiesta y muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias a nuestro alcalde Calle Pobreso besa señoras y señores señor alcalde del distrital de Santana de Tuxi y sus grandes regidores con padre Francisco de la policía sin algo armadora dignísimas familiares público en general gracias señor alcalde por este gesto en el homenaje de los tomados de Santana estamos celebrando la fiesta y que dicen a los familiares gracias a público en general estamos realizando esta fiesta en el homenaje de los tomados de Santana señor alcalde muchísimas gracias también agradecer a mi orquesta Pilarmónica Unión Sociedad Perú y a los donanteos de Santana de Tuxi muchísimas gracias señor alcalde quiero agradecer ahí están reconocimientos de nuestro mayordomo César Condeso Campos para nuestro alcalde Calle Calle Condeso Besa estimulando esta gran fiesta que le dice a nuestro hermano César Condeso a ver la familia César Condeso tres, uno y y y y gracias gracias por la participación gracias muchas gracias César Condeso Campos y Villena Torres orquesta Pilarmónica Unión Sociedad Perú al ritmo de esta hermosa donantada al ritmo de los argentinos de los chutos de los niños y de cada uno de ustedes mil gracias por observar esta tradición que el pueblo tucino espera cada año y en este día cumplimos 371 años de fe devoción a nuestra madre Santa Ana vamos argentino buena buena ahí está la foto ahí está la foto mis amigos ahí está el chuto elegante y los chujitos elegantes también esta es la costumbre la fiesta más grande del centro del Perú tenemos la cervecita ahí está la refrigeradora para que lo puedan ganar bien al puro haciendo ganar a la refrigeradora esto es el agradecimiento por llevar en alto las costumbres y tradiciones aquí en la tierra de caminantes Santana de Tucín ahí está la condición de la refrigeradora ahí va César Miguel Torres se va la refrigeradora la cerveza salud Iván salud 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 vamos salud los mayocomos César Gómez Ocampos Piri Villena Torres la orquesta finarmónica Unión Sociedad Perú los mayocomos jugandos pegaditos la pipi la pipi vamos César bailamos así se baila así se goza en Santana de Tucín saludos a la familia Palacios Iván hoy está presente la familia Palacios como está nuestro gran amigo Rodin Palacios la familia Salazar el día de hoy competiendo con la familia Doneso Villena gracias ya se prepara Leóncio Evangelista ya se prepara Leóncio Evangelista Castro y aquí la Estrada Ramos así es la orquesta típica Perú fiesta eso es una fiesta locura agradecimiento y también reflexión para pedir a nuestra madre Santana más bendiciones gracias a los hijos residentes de Lima Centro Cultural desde Lima agradecimiento con la octava la danzante Santana gracias maestro eso ahora gracias por qué se viene el dulce serbana En la llorada de avancio No se dice caso a la señora Aquí nos celebramos La Fiesta Clínica Perú, fiesta La fiesta Gracias a la Fiesta Unión Sociedad Gracias, gracias Revisiones para ustedes Y siempre son bienvenidos A Santana y Tuzzi Estamos invitando Al señor La señora Aquí nos celebramos La Fiesta Clínica Perú, fiesta Tiene 60 minutos Para su participación Y el tiempo corre y va ¿Dónde está mi gran amigo?